Rumba Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y dale Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame amigo Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón Esto pa' ahora, no pa' después No pa' mañana, ni pa' sao' ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila, su desarroga y vacila Si alguien te salió limón, échale por encima tequila No te me deja de nadie, si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pirada de venta Hay fiesta, que hay rumba Te llevo el receteo, lo que mandes perreo Hay fiesta, que hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Que llegó el reseteo, lo que mandes perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Lo que nace pa' hoy no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco, todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado De lado a lado Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton Dale mambo, rumba, dale mambo, ataca loony. Siquitar y yankee ya, siquitar y yankee ya. Rumba, rumba. Reggaeton de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaeton de lao. Resetea tu reloj, resetealo, cada segundo que respire.